No me quiero volver a enamorar Y tú no me das otra opción De poner de nuevo en función mi corazón Tú eres la luz que ha llegado Y ha cambiado todo mi alrededor Te traje los y chocolates, tú me entiendes Pa' que esta noche conmigo suba las nubes Porque he tenido este sueño para siempre De compartir mi mundo contigo No me das opción No, no Ahora creo en el amor No me quiero volver a enamorar Pero no me das otra opción No había olvidado del amor Y conmigo apareció No me quiero volver a enamorar No me das otra opción No había olvidado del amor Y conmigo apareció No olvido de los enamorados Pero Cupido apareció No volverme a enamorar No había olvidado del amor Pero Cupido apareció En el corazón no se manda Caminando conmigo Caminando sonámbulo Buscando los ángulos Que me dirigan hacia tu amor Y no hay otra opción Que quererte hasta el fin sin condición Eres mi niña Eres mi niña bella La jefa Que controla el horizonte Su alteza Mi corazón desvive por ella Yo creí en el amor Y apareció Y no me das otra opción No, no Ahora creo en el amor No me quiero volver a enamorar Pero no me das otra opción No había olvidado del amor Y Cupido apareció No me quiero volver a enamorar Pero no me das otra opción No había olvidado del amor Y Cupido apareció Se apareció, oíte Qué chido Yo me quiero volver a enamorar Y volver a fallar Pa' ti Yo me quiero volver a enamorar Alcobel Rap X A&X Suave Qué lindo, ve El paraíso Oíte 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 Oíte